Va a rebotar tanto por... Por los aparatos Y por que abajo esta el combre La tarola Vamos a rebotar tanto por... Sí Me gusta mirar el cielo Buscando alguna señal Del rumbo del ideal Del transitar por el suelo A veces me inspiro y vuelo Sobre la enorme ciudad Me pierdo en la inmensidad De un atardecer nublado Y soy el sol mutilado Que muere en la oscuridad Y soy el sol mutilado Que muere en la oscuridad Música 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 Mañana como estas horas Quien sabe donde andare Quien sabe donde andare Mañana como estas horas Música 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 Ahora si China del alma Ya se te acabo el orgullo De cortar los chiles verdes Cuando están en su capullo Cuando están en su capullo Música 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 Escucha hermano sin nombre Sin justicia y sin consuelo Si tu alma Si tu alma es un grito ciego Que va sin saber a donde Hoy mi canto te responde Si antes nadie te canto Con mi verso pongo yo La última cruz en tu frente Si te ha llevado la muerte Si te ha llevado la muerte Sin la bendición de Dios Si te ha llevado la muerte Sin la bendición de Dios Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!